¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como habrán visto en la presentación, hoy les voy a traer una reseña de la colección Obsessions de la marca Huda Beauty. La marca Huda Beauty últimamente la he visto en muchos comercios, la he visto mucho que la venden online y me puse a investigar un poco. Huda Katan es la fundadora de la marca, es una maquilladora iraquí estadounidense y le sigue los pasos a Kylie Jenner en cuanto al éxito respecto del maquillaje. El maquillaje original se vende, además de en distintas perfumerías internacionales, en la página HudaBeauty.com. Hoy les voy a presentar la reseña de dos paletas de la colección Obsessions, son paletas de sombras de la colección Obsessions, el modelo Electric y el modelo Smokey. Además, la colección Obsessions tiene otras paletas como son la Warm Brown y la Mouth, que quiere decir color malva, y también la Coral y la Gemstone. Yo no tengo la Coral y la Gemstone por el momento, pero sí tengo las otras dos, la Warm Brown y la color malva, así que en otro video les voy a mostrar la reseña de estas dos. Respecto al precio de las paletas originales, valen 27 dólares en la página de Huda Beauty y se aclara que por un envío de 75 dólares incluye el envío, el embalaje gratis. Pero no dice si es para envíos dentro de los Estados Unidos o si es para envíos internacionales, así que eso no lo pude averiguar. La página está muy linda, pero tiene toda la información en inglés y no tiene opción para ponerle la traducción al castellano. Así que si a alguno de ustedes le interesa y sabe inglés, puede ir a visitar la página. Las paletas que yo les voy a mostrar hoy van a ser la Electric y la Smoky. Yo las compré en Argentina por Mercado Libre. Les voy a dejar el link de la compra del producto en la cajita de información. Lo que no me gustó de estas paletas es que yo pensé que estaba comprando la colección completa y no. Resulta que tenía seis paletas y yo compré cuatro. Y además hay tres paletas que tienen el mismo tamaño, que es esta y las otras dos que les voy a mostrar en otro video. Pero esta vino un poco más chica. Por lo demás, el empaque, empecemos con la Electric, es un empaque de cartón. Reproduce exactamente el mismo dibujo de la paleta original, pero hay ciertas diferencias. Primero, bueno, trae un espejito y después los colores, si bien son simil, en la paleta original son un poco más claros. Por ejemplo, este naranja es un poco más claro. Este es un gris, también es un poco más claro. Este lila también es un poco más claro. Vamos a hacer algunos swatches a ver cómo pigmenta. Primero vamos a hacer estos tres, fíjense ahí en mis dedos. Y vamos a hacerlo en la mano. El primero, el rosa, la verdad que no pigmentó muy bien. Los otros dos, sí. Vamos a los otros tres. Este de ahí en la mano. Se las nota de tonos mate. ¿Sí? El amarillo. La verdad que no se nota muy mucho. Seguramente habrá que ponerle más de una capa. Y por último, los últimos tres. Ah, porque ahí tengo sorpresas importantes en el color. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la otra paleta, que también viene con una protección plástica. ¿Sí? Que se llama Smokey Sessions. Smokey es ahumado y alude al tipo de maquillaje donde se utilizan sombras más oscuras. Es un maquillaje en general para la noche y hay que saber aplicarlo para no quedar con los ojos como un panda. ¿Sí? Tiene más tamaño, como les había mostrado, comparada con la otra paleta, fíjense. Y tiene un espejo bastante lindo. El tamaño de las sombras es más importante también. ¿Sí? Y respecto a los colores, en la paleta original, la paleta Smokey, tiene los colores, varios colores más brillantes. ¿Sí? Este, este y este son mucho más brillantes. Son sombras satinadas. Aquí aparentan ser más bien todas sombras mate. ¿Sí? Vamos a hacer los swatches. Acá en la mano, fíjense. Primero acá, los dedos. Bien, tienen buena pigmentación. Me gustó. Sí, les aclaro que tienen muy buen perfume y se notan muy suaves al tacto. ¿Sí? Vamos a hacer los tres del medio. Que son gris y marrón oscuro. Y un color crema. Pigmentan muy bien. Esto es el medio. Salvo quizás el color crema. A ver si se ve bien. Y vamos a hacer el swatch del azul. ¿Qué es lo que yo vi en esta paleta? Es como que no hay muy mucha diferencia entre un tono y otro. Y vamos a probarlos. Yo voy a probar ahora la Electric. Ya tengo el cutis preparado. Esto es con primer, con base, con corrector, con polvo compacto y con un labial en tono neum. Y vamos a probar alguna combinación de las sombras. ¿Sí? Me gustaría empezar por este tono amarillito. Para poner un punto de luz debajo del hueso de la silla. En este caso uso una brocha un poco más ancha. Para abarcar más superficie. El color es, la verdad, muy tenue. Hace falta ponerle más de una capa. Pero me deja conforme. ¿Sí? Ahora voy a rellenar todo el párpado móvil. Le voy a poner de color rosa. Vamos a ver si no queda muy fuerte. No, no queda muy fuerte. Pero sí la sombra no corre con mucha facilidad. Yo ya tengo seco el corrector, así que debería correr con mucha más facilidad. Es como que se almacena en un sector y no es fácil distribuir. Igual la combinación de colores me gustó. Me parece bonita. Me parece bonita, muy alegre, muy divertida. Para poder combinar con cualquier atuendo. Para darle color. Un día gris, como es el de hoy. ¿Sí? Y voy a terminar con un pincel menos flexible. ¿Sí? Haciendo una pequeña línea. A la par del nacimiento de las bestas. ¿Sí? Como yo no tengo los ojos celestes, no me quedan también las sombras de color celeste. En cambio, estas, sí. Y vamos a hacer el otro ojo con la otra paleta, la smokey, para que ustedes puedan ver. Voy a hacer una línea fina con este color. ¿Sí? Un punto de luz en lugar del otro amarillo. También. Esta sombra pigmenta muy poquito, con lo cual hay que pasar varias veces la brochita. Pero la verdad que queda bien. ¿Sí? Vamos a poner en todo el párpado este color. Es un color intermedio. Es un poco gris. A juego con el nombre de la paleta que es smokey, que es ahumado. Y voy a poner en la última parte, este tono bien oscuro, negro, en el nacimiento de las bestas. Más adelante les voy a estar haciendo otros tutoriales sugiriendo más combinaciones, porque al tener nueve colores, se pueden hacer infinitas combinaciones de maquillaje, para día, para noche, más tenue, más intenso. Así que bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus likes. Os invito a suscribirse a mi canal y a hacer clic en la campanita de las notificaciones. Muchas gracias. Gracias.